Esta comunicación, déjame regresar a lo mismo, porque muchos de los que creemos en la transformación de México, creemos que la transformación necesita a los mejores candidatos, si tú te consideras el mejor candidato a gobernador de Guerrero, la gente puede tener confianza de que Félix Salgado Macedonio no tiene cola que le pisen. Pues mira, si tuviera ya me lo habían pisado, ¿no? Yo te pregunto. Tú usas la lógica, a mí nunca me han dicho ratero, porque no soy ratero. Me podrán decir todo lo que quieran menos ratero, y nosotros estamos luchando contra los rateros. Contra los que roban. Pero, Carlos, te dicen cosas peores, te dicen violador. ¿Y por qué nos quieren robar la candidatura? Es un robo, es un atraco, y no nos vamos a dejar. Oye, Félix, pero te dicen cosas peores, te dicen violador, por eso te pregunto. No, 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 por eso precisamente te estoy preguntando. No tienes derecho a la presunción de inocencia. Por eso te estoy preguntando. Exactamente, y yo contesto así. ¿Y por qué tú? A ver, ¿tú no crees que si yo fuera delincuente ya estuviera preso? ¿Tú crees que si yo fuera delincuente estuviera apoyado por miles y miles de guerrerenses? Y de mexicanos. Porque quiero decirte que aquí están llegando delegaciones de todos los estados de la República. Estado de México. Por eso te pregunto, Félix, ¿por qué tú? ¿Por qué te viste involucrado en esta campaña sucia? Porque hay intereses fuertes que impiden, que no quieren que yo sea el gobernador de Guerrero. ¿No te acuerdas cuando mataron a los campesinos en Aguatlancas? Sí. ¿Quién los mató? Rubén Figueroa. Allá anda movido la campaña el señor. Apoyando aquella parte. ¿No te acuerdas quién desapareció a los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala? ¿Quién? ¿Cuántos muertos de jóvenes estudiantes? ¿Y eso es qué? ¿Hay castigo? ¿Están castigados? ¿Están en la cárcel los responsables? ¿Dónde está Peña Nieto? O sea, hay hechos graves cometidos en Guerrero y que no se mencionan, que no se dice nada. ¿Por qué? Porque tienen dinero para mover muchas cosas, entre ellas la mordaza, el que se cae. ¿A quién responsabilizas directamente de esta campaña sucia, Félix? Yo digo que ahí está el Frena, el PRIAN, el RBMC y toda esa mafia que quieren seguir gozando de los privilegios. Pero además de Figueroa, ¿hay personajes con nombre y apellido que pueda señalar? Ya nomás con ese. Es como Salinas a nivel nacional. Y yo lo acusé, acuérdate siendo senador, en el 94, y él era presidente de la República. Dije, ¿quién mandó matar a Colosio? Carlos Salinas de Gortari, lo sigo sosteniendo. ¿Y cuándo lo han castigado? ¿A poco no saben que él mandó matar a Colosio para poner a Cedillo? ¿Eh? Pero son cosas que no se dicen. ¿Quién mató a mi paisano José Francisco Rimas? Salinas. Y tampoco dice nada. Crímenes grandes de lesa humanidad. Los niños que se quemaron en la guardería ABC. Familiares de Ida y del PAN, no dicen nada. O sea, hay tantas cosas que no dicen nada. Están calladitos. Y acá, porque viene Félix a reclamar su derecho constitucional, ¡uh! Se espantan con tantito. Félix, cuando llegas a la...